Vamos a hacer la solución del problema. Entonces, tenemos este diagrama que lo hemos cargado con el script dado en nuestra base de datos. Fundamentalmente, lo que tenemos son los foreign key. Luego, recapitulando un poquito, vamos a ponerlo así. Región no apunta a ningún sitio, no tiene foreign key. Countries. Hace referencia a Regions. Location. Hace referencia a Countries. ¿Qué más? Tenemos Departments. Que hace referencia a Location. Y a Employees. Por el jefe de departamento. Employees. Que hace referencia a Departments y a Jobs. ¿Vale? Y Jobs no hace referencia a nadie. Aquí también luego hay una Shell Relation que veremos si acaso al final. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que comprobar primero son uno, vamos a comprobar los primary keys y dos, vamos a comprobar los foreign keys. ¿De acuerdo? Los foreign keys según la lista dada. En los foreign keys además pasa una cosa y es que vamos a ver estos fallos. Vamos a ver casi todos. No sé si todos. Estos son los fallos habituales que nos encontramos cuando creamos foreign key. Y uno de ellos es que la tabla a la que apuntamos no tiene primary key. Tiene definido el campo pero no está definido como primary key. Entonces, haciendo altertables vamos a modificar la base de datos para que se corresponda con este diagrama. ¿De acuerdo? Bien. Pues dicho eso conectamos con la base de datos y comprobamos y vamos a empezar por los primary keys. Para ello vamos a usar el comando show create table que nos dice cómo está hecha una tabla en este instante. Por ejemplo Rayions ¿Tiene primary key? Sí. Aquí está dicho. Luego Rayions puesto que además no tenía foreign key no hay que hacer nada más. Pasamos a countries Entonces vamos a anotarlo aquí en nuestra lista y decimos Rayions Ok. No necesita ninguna alteración. Pasamos a countries Punto y coma Bien. ¿Countries tiene primary key? Sí. Pero fijaros que no hay ningún constraint de tipo foreign key y debería haber un constraint que apuntara Rayions Luego lo hacemos ¿Vale? Entonces primera modificación que tenemos que hacer Eh vemos un momentillo describe countries y describe Regions Bien Tenemos que hacer dos comprobaciones para el foreign key Lo primero el foreign key va a consistir en una restricción donde este campo hará referencia a este otro campo de la otra tabla La Para evitar fallos Tenemos que comprobar que los dos campos Eh Escribir bien los nombres ¿Vale? Eso luego lo hacemos Pero que tienen que tener el mismo tipo de datos Si uno es barchar el otro también Si uno es smallint lo lógico es que el otro también Y efectivamente los dos son smallint un integer pequeño Luego eso solucionado ¿De acuerdo? Entonces ahora ya sí que además es primary key Eh Lo hemos comprobado en la tabla en la tabla Rayions El rayon id es primary key Entonces directamente alter table add Bien Si no nos acordamos tenemos en la documentación la sintaxis de alter table add Y simplemente voy a remarcar lo que dice aquí Y es que la sintaxis de alter table add se resume diciendo que es la misma sintaxis que create table Luego vamos a abrimos paréntesis Perdón alter table countries Add Abrimos paréntesis igual que en create table y ahora ponemos la línea de definición Entonces aquí viene constraint acabado en T Recordad que hay un vídeo donde eso lo corrijo porque lo escribo mal Y aquí ponemos un nombre a esta restricción ¿Vale? Vamos a poner restricción restricción country region ¿Vale? Por ejemplo tipo foreign acabado en gn key entre paréntesis el campo que hace foreign key de la tabla countries que es la que estoy modificando entonces es la tabla region id ¿Vale? Concretamente es este campo y ese campo hace referencia a la tabla regions campo region id también pero de otra tabla pues lo ponemos aquí referencias voy a darle al enter para continuar aquí tabla regions campo region id de esa tabla bien cierro paréntesis como es la última línea no lleva coma punto y coma aquí aquí no hace falta poner engine y no debe porque eso ya se pone en el create table y aquí no podemos cambiar con un alter table no vamos a cambiar el motor de una de una tabla ya creada y atentos porque nos viene un error muy interesante de los que tenemos en lista no puede crear o actualizar a chill row chill row si nos vamos un momentillo a lo que habíamos dicho hemos visto que los campos están bien escritos porque si no hubiera salido un known field name o algo parecido ahora lo veremos los tipos son correctos lo hemos comprobado el nombre del constraint bien no creo que haya ninguno que se llame igual chill row chill row es el problema porque primary key también hemos comprobado que sí que hay primary key luego el problema es chill row el problema de chill row ¿en qué consiste? consiste en una regla de oro que tenemos que saber y es las restricciones prohíben que haya datos incongruentes pues del mismo modo los datos incongruentes prohíben crear restricciones porque en ningún caso puede existir incongruencia y restricción simultáneamente en el mismo instante luego vamos a comprobar un momentillo los datos chill row hace referencia a una fila hija por lo tanto hace referencia a countries que es donde estoy poniendo la restricción pues sel asterisco from countries y aquí lo tenemos bien region id es el foreign key entonces ¿algún problema? ¿alguien ve algún problema? bueno pues de entrada vamos si hay un problema y es que el country switzerland está en el region id 8 region id 8 todos son 1, 2, 3 4 pero hay un 8 ahí vamos a ver un momentillo sel asterisco from regions ¿cuál es la región 8? no existe luego ahí tenemos el problema de chill row tenemos un dato incongruente donde dice que suiza pertenece a una región inexistente luego lo que tenemos que hacer es corregir ese dato entonces eh suiza ¿a dónde pertenece? vale pues pertenece a Europa como todos sabemos entonces eh eh hacemos un update update eh countries set región id igual a Europa es el 1 igual a 1 where eh country name like eh abro comillas simples para poner el valor y lo copio y pego vale copy paste punto y coma una fila afectada compruebo los datos y ahora sí suiza pertenece a Europa bien y ahora pruebo la restricción eh en la misma instrucción de antes pero ahora sí que funciona show create table eh countries y eh aquí tenemos eh la misma tabla creada pero con un constraint tipo hornet que hemos añadido ¿de acuerdo? vamos a pasar ahora a la tabla location ¿de acuerdo? eh entonces location tiene un foreign key a countries y vamos a comprobar que el propio location tenga su primary key bien definido pues allá vamos eh show create table locations vale primera cuestión ¿tiene foreign key a country id? tiene el campo pero no tiene la restricción foreign key pero antes que eso hay un primary key aquí hay un campo location id eso sí pero en ningún sitio dice que ese sea el primary key luego tendremos que hacer que ese sea el primary key ¿vale? bien para eso eh vamos a hacer primero el primary key para eso lo que vamos a hacer es modificar un campo ¿de acuerdo? y entonces usamos esta sintaxis donde básicamente solo se puede modificar una columna y no se usa en paréntesis alter UI table locations modify location location entonces location id es un small int un small integer el default nu hay que quitarlo porque no tiene sentido comprender que puede ser nulo entonces simplemente vamos a el tipo lo dejamos el mismo small int dice 6 pues ponemos 6 y añadimos pongo en mayúscula primary key punto y coma bien 23 filas afectadas hacemos el show en key entonces básicamente eh locations tiene un campo que hace referencia al primary key de la tabla countries lo primero es comprobar los tipos de datos describe countries y los dos son bar chart 255 bien eso es un poco así porque fijaros si yo digo select countries eh eh perdón select asterisco from countries country id siempre son siempre es una longitud de dos caracteres luego tendría sentido hacer esto alter table countries esto no se pedía pero modify country country id y vamos a poner bar chart dos primary key primary key creo que no hace falta pero vamos a ver vale porque ya está ya está definido el primary key vale es que la tabla location también sea bar chart también sea bar chart dos vale modify country id bar chart dos ponemos no null lo que haga falta vale bien si vemos los datos no ha pasado nada porque los datos que había son perfectamente compatibles con bar chart dos de acuerdo bien una vez que eso está ajustado que tampoco era imprescindible pero no se pedía en el ejercicio pero está bien no está de más tenemos que crear el foreign key pues allá vamos alter table locations add abro paréntesis y pongo la definición del constraint constraint ponemos un nombre location country fk por ejemplo tipo foreign key el campo que hace foreign key es country id de la tabla location lógicamente vale y ese campo hace referencia a la tabla countries a su primary key ¿de acuerdo? cierro paréntesis punto y coma si ahora hacemos un show pues ahí vemos la restricción creada ¿de acuerdo? bien repasando nuestra lista tenemos country lo habíamos hecho antes location lo hemos hecho ya departments entonces básicamente en departments tenemos primary key si luego eso está bien y los foreign key pues está manager id haría referencia a un empleado que sea el jefe y location id haría referencia a la ubicación y no hay ninguno de los de los foreign key creados de las restricciones bien vamos con location describe locations s small int en ambos casos aquí lo tenemos en location luego directamente alter modificamos perdona un momentillo modificamos la tabla departments para añadir la restricción ponemos el nombre a la restricción el campo el tipo de restricción foreign key el campo que hace de foreign key y la referencia entonces como quiero que esto esté mal veáis el fallo ese pongo el nombre de la tabla mal y ahora cierro paréntesis entonces lo que me dice es bueno este es el error que sale de acuerdo eso también pasa cuando estoy haciendo un foreign key a una tabla que todavía no he creado vale otro error posible es que ponga mal el nombre entonces me dice que la columna no existe vale tanto si está mal el nombre del campo que hace foreign key como está mal el nombre de la tabla o la tabla todavía no ha sido creada pues me da esos fallos si lo pongo todo bien entonces ya sí que funciona bien vale vamos a hacer ahora la restricción la otra restricción que no es location id sino manager id y vamos a ver también otro fallo típico manager id hace referencia a employees y hace referencia a employee id vale entonces aquí vamos a encontrarnos dos fallos el primer fallo es este duplicate key name department location foreign key ese fallo si os recordáis estaba en la lista y básicamente es este de aquí nombre de constraint y es que he cogido la línea de antes y he cambiado todo menos el nombre del constraint y no puede haber nunca dos restricciones dentro de la misma base de datos aunque fueran tablas distintas no puede haber nunca dos restricciones que se llamen igual entonces esta restricción tiene que tener otro nombre y es department vamos a poner jefe departamento y ahora entonces ahora lo que me dice es otro fallo distinto entonces este puede ser esto está bien escrito si esto está bien escrito vamos a comprobarlo employee id small int vale ¿por qué me sale este fallo? aquí no sale un chill row vamos a hacer una cosa bueno se ve aquí ¿qué ocurre? en esta línea ¿qué tiene de especial esta línea? no es primary key aquí no hay primary key lo estoy haciendo referencia a un campo que no está indesado en este caso que no es primary key pues vamos a hacer un momentillo que lo sea alter table employees modify employee id entonces small int y primary key small integer y primary key entre coma ¿vale? y ahora sí que aparece que es key primary ¿vale? bien volvemos a crear la restricción y nos va a salir otro fallo pero esta vez distinto este fallo es chill row ese ya lo hemos visto hay un departamento que es donde está el foreign key hay un departamento que es incongruente select asterisco from departments entonces manager id hay un manager id que es incongruente ¿cuál puede ser? pues tiene pinta de que va a ser este a ver vamos a ver select asterisco from employees where atentos esto lo sabéis hacer where employee id igual a 9108 empty set no existe ningún empleado con ese id quizá quería poner este entonces vamos a modificar este dato de este registro del departamento de finanzas y vamos a poner que el manager id sea uno que exista supuestamente el 108 y si no pues habría que preguntar a la empresa pero bueno hacemos el update de departments set manager id igual a 108 where department id igual a igual a 100 punto y coma una fila afectada y ahora ya por fin tenemos el foreign key vamos con employees que es la única que queda teniendo en cuenta que el primary key ya lo hemos arreglado bien primary key está aquí fijaros tenemos una restricción ya hecha que es al departamento de acuerdo luego esa también está hecha entonces ya solo nos faltaría esta está solo nos falta esta de aquí y la sel relation que la vamos a hacer también de acuerdo entonces jovide jovide es un barchar 255 describe jobs y jobs es un barchar 255 alguna cosa en jovide que reseñar nos la hemos encontrado hace un momento que no es primary key tampoco pues antes de que nos salga el error vamos a hacer que sea primary key alter table jobs modify ya que estamos perdona ya que estamos hace falta que sea un barchar 255 vamos a verlo un momentillo select asterisco from jobs pues lo más largo es esto yo creo que si ponemos un barchar 123 456 7 8 9 10 con 10 bastaría vamos a ponerle 15 de 255 a 15 estamos reduciendo bastante aunque bueno tampoco es algo que se pide en el ejercicio pero puede ser lógico tenerlo entonces como vamos a modificar ese campo pues hacemos alter table jobs modify job id como barchar 15 hemos dicho y que sea primary key ahí estamos ¿vale? vemos los datos siguen siendo iguales si hubiéramos puesto ¿qué hubiera pasado si hubiéramos puesto en vez de barchar 10 15 hubiéramos puesto barchar 4 pues que nos habrías truncado los datos a 4 caracteres si y entonces habría puesto un warning de data truncated ¿vale? datos truncados es más como ese dato truncado puede provocar duplicidad de case porque varios primary case tengan los primeros 4 caracteres iguales pues probablemente hubiera dado error y no se hubiera ejecutado pero bueno si deciros que si ponemos un barchar donde los datos no caben los datos se truncan ¿y a la empresa? si el trabajo barchar 4 y v3 es 6 te da error ¿no? ¿o te lo trunca también? no, eso no es truncar porque todo lo que había almacenado cabe luego si yo paso de barchar 4 a barchar 6 también te trunca datos al insertar si introduces un dato más largo de lo que cabe en el campo también te lo trunca y también te sale un warning diciendo que ha truncado datos ¿vale? bien pues ya tenemos el primary case con lo cual vamos directamente al foreign case alter table employees pues ya lo sabemos de memoria constraint un nombre job employer foreign case tipo foreign case ¿qué campo hace foreign case? pues job id y la referencia es a la tabla jobs al campo job id de esa tabla cierro paréntesis punto y coma y ya está hago un show create table employees y ya está vale con lo cual el jobs hecho y entonces solo nos queda la self relation entonces la self relation ¿qué pasa? pues consiste básicamente en que hay un campo que es jefe inmediato por decirlo de algún modo que es este manager id que es small int y que hace referencia a employee id que es small int se dice self relation relación consigo mismo porque foreign case y primary case están en la misma tabla en este caso employees pues bien allá vamos como el tipo de dato es el mismo directamente hacemos alter table employees add constraint hay que poner un jefe pues vamos a poner jefe inmediato para distinguirlo de jefe departamento fk el tipo foreign case el campo es manager id estamos en la tabla employer luego es el campo manager id de la tabla employees referencias referencias entonces la referencia es a la misma tabla employees y al campo employee id que es el primary case cierro paréntesis punto y coma y ya está show create table employees y ahí está la restricción jefe inmediato que hace referencia al primary case de la misma tabla ok ok